Voy a ver si les gustan mis nuevos tacos a los países ¿Paises? ¿Quién quiere probar mis nuevos tacos? A ver México, déjame probarlos Toma bro México, este taco está malísimo ¿Qué acabas de decir? México, ¿por qué conquistas a Guatemala si solo ha dicho la verdad? México, no puedes conquistar países solo por opinar de tus tacos Si puedo Bro México, mis asados son mucho mejores que tus tacos México, eso es cierto, los asados de Argentina son mejores que tus tacos Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir sobre mis tacos? Eh caraca, los chiquillos y tus tacos están deliciosos Por fin alguien que sabe apreciar la buena comida Pues yo sigo creyendo que son basura Hey México Ya pararon de decir que mis tacos son basura Bro, solo te iba a preguntar la hora Bro, Chile, quiero salida al mar ya Perú, ¿te alías conmigo para derrotar a Chile? Adán no bro Jaja, que no, esta vez sí que ganamos Oye Argentina, ¿me dejas un poco más de playa? Vale bro, pero poco Bro, tú que entiendes con un poco Bro, ¿no pusiste pared? Paraguay, ¿quieres playa? Sí, por favor Sorry, no queda para ti Brasil, soy mucho más poderoso que tú Ja 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 No hace gracia Ya está, voy a conquistar toda América Estados Unidos, es tu fin No por favor, no me hagas nada Y tú, Canadá, también Ahora sí, soy el país más poderoso de América Ahora que Bolivia está dormido Bro, voy a conquistar América Estados Unidos, Canadá, vamos a unirnos para conquistar América Pues si México puede hacer eso, nosotros también Oye, Guatemala y México han hecho uniones Vamos a ver nosotros la unión sudamericana Ah bueno, pues vamos a hacer nosotros la unión caribeña Sí hombre, ahora todos me roban la idea Por robarme la idea Y Centroamérica es mía Bro México, ¿qué haces si Centroamérica es mía? No, Argentina, Centroamérica es mía Ya basta Argentina, ¿ves lo que has hecho? Ahora Guatemala ha revivido y nos está conquistando Pero México, sos bobote, comenzaste tú conquistándole Pero si fuiste tú quien seguiste conquistando y tocando las pelotas Gracias por las armas, bro De nada, pan Ya está, ya me cansé Voy a conquistar América Preparaos Brasil, por fin ha llegado tu momento Bro, ¿y este ataque tan gratuito? Caraca, te has pasado Ya estoy harto, voy a volver a ser grande Venezuela, se acabaron ya tus tonterías Y las tuyas Ecuador también Pero que tontería Vosotros tres, cagasteis Adiós Perú Bolivia ¿Qué? Sí Ya está bro, voy a conquistar todo Bueno Brasil, ahora te toca a ti ¿Qué dices carajo? Oye Colombia, ¿me dejas un poco de territorio? Claro mi pana Hola Centroamérica Bro México, toma este territorio de regalo Bro, ya está, ahora sí, voy a crear el gran imperio mexicano Bueno, empecemos Estados Unidos, ya me estás devolviendo mis territorios Ja 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 ja, ¿y eso por qué bro? Porque si no caerá sobre ti todo el peso internacional, de mis grandes aliados, países de todo el mundo irán a por ti Vale bro, pero cállate ya Bro bro bro, te has pasado ¿Pero qué haces joder si me lo has dejado tú? Vale bro, estamos ya en paz Panamá, Colombia ¿Qué? So Brasil, qui, so México, estás muy gracioso, ¿no? Brasil te has pasado Hola México, vengo a robarte el oro que te queda Voy a recuperar lo que México me ha robado Bueno México, últimas palabras Si muero yo, morís todos ¡Alabacar! Ya me cansé de tanta playa Argentina, ¿me dejas solo un poquito de territorio? No, además tus playas son una basura Pues tomales Quiero más territorio sin playa Perú ¿Qué? So Ja ja ja, que noobs Ahora tengo casi toda Sudamérica Bro, pero ¿qué te has creído para dejarnos a todos casi sin territorio? Si, Shaba, ahora vas a ver lo que es no tener casi te voy Ahí te quedas con tu playa Países, quería haceros una pregunta ¿Qué opinan sobre los asados argentinos? Yo creo que están muy buenos y son mucho mejores que los tacos de México Pues yo creo que los tacos de México son mucho mejores que tus asados Yo opino lo mismo que Brasil Los tacos de México tienen más condimentos y más sabor Tus asados no son más que simplemente carne asada que casi no tiene buen sabor Bro, ¿alguien ha escuchado algo o solo me lo pareció a mí? Yo no he escuchado nada Argentina, ¿tus asados son una basura? No sé cómo puede considerarse eso una comida Pero, ¿alguien te ha preguntado? México, va, admite ya que mis asados son muchísimo mejores que tus tacos Ja 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 ja, ¿pero qué dices? Tus asados son basura, mis tacos saben mucho mejor y tienen más condimento ¿Y tú, gringo robaterritorios, tienes algo que decir de mis asados? Si, bro, tus asados son unifaking shit Ya estoy harto de ser tan pequeño y que los demás países me traten mal Oye, México, Estados Unidos, ¿me dejáis armas para unos asuntos? Aquí las tienes, amigo Vale, bro Gracias, mis panas Ey, vosotros, uniros a mí Y si no, ¿qué? Pornups Oye, Colombia ¿Qué? Bro, Panamá, para allá Voy a conquistar Sudamérica Con mis nuevas armas iré más rápido Panamá, ya te estás pasando No te he dejado mis armas para esto Pero, bro, ¿quién te crees tú para conquistar todo? Vale, ahora sí que cagaste Ya está, voy a volver al Imperio Español Vosotros vais a volver a ser míos Ahora ya está todo como antes Ahora, a conquistar a mis vecinos Y ya de paso, conquisto Reino Unido Espera, ¿qué? Bro, pero tú, España, ¿de qué vas? Pero España, ¿qué haces atacando a tus propios aliados? Devuelve los territorios ¿Y si no quiero qué? ¿Con qué sostenemos? España, ya estoy harto de tus mierdas Yo igual Y yo Pues Ceuta y Melilla son marroquís Al menos Gibraltar es español Soy de los únicos países de la TAM que no tiene playa Por favor, Argentina, ¿me dejas playa? Claro, aquí tienes Quiero más playa Paraguay, ¿qué mierdas has hecho? Lo que siempre debí haber hecho Esto es muy poca playa Bro, Paraguay, ya te estás pasando Al menos ahora tengo playa Voy a conquistar todas las playas de América Chile, ¿pero qué haces? Tú puedes conquistar todas las playas que quieras Y yo aquí sin playa Pero Bolivia, ¿qué te he hecho yo para que me ataques? Si no tienes playa Pues por eso mismo, porque no tengo playa Bueno Sudamérica, ¿queréis unirlos contra Chile? Si Ah, pues voy a conquistar todas las playas de Chile Bro, puedes parar de una fucking vez Esto no puede seguir así, voy a agrandarme Ey, ¿vosotros queréis hacer la Unión Centroamericana? No México, te voy a conquistar, bro ¿Pero qué dices tú, bro? Estados Unidos, por favor, te lo pido Déjame armas, please Vale, mi pala, ahí tienes Gracias, bro Ey Sudamérica, tenemos que hacer una gran alianza para derrotar a Guatemala Guatemala, es tu final Brasil, ahora te toca a ti Caca, pero ¿qué dices tú? Europa ayuda Anda, toma armas, bro Estados Unidos ¿Qué? Bro, ¿pero qué haces? Rusia ayuda Toma armas, amigo Las Islas Malvinas van a ser mías de una vez Sudamérica, ¿queréis uniros a mí para conquistar a los ingleses? Vale, bro Bueno Islas Malvinas, por fin vais a ser mías Ja 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 ja, los ingleses son muy débiles para mí Argentina, ¿qué haces conquistando toda Europa? Reversa Voy a conquistar América Rusia, dame armas, please Vale, bro Muchas gracias, Rusia Venezuela, ¿qué estás haciendo? Venezuela, no lo hagas, please Venezuela, parate Venezuela, cálmate Brasil, llegó tu momento Últimas palabras Uruguay Bro, no sé por qué pero me siento súper poderoso Voy a conquistar todo España, te vas a arrepentir de meterme siete goles Por noobs Ja 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 No, otra vez tuve ese sueño Bro Reino Unido, se acabó Las Islas Malvinas son argentinas y punto No hay discusión, que me tienes ya hasta los huevos Eh, Argentina, ¿qué haces? Las Islas Malvinas son mías, joder Bro Chile ¿Qué? Son Bro, Argentina Chile no te hizo nada para que le invadas ¿Y a vosotros qué nos ha preguntado? Bro, Argentina Bolivia y Paraguay no te hicieron nada ¿Hay algún problema? Bro, Argentina Uruguay no te hizo nada ¿Pero qué mierdas os pasa a vosotros ahora, Brasil? Sí Argentina se está pasando Vamos a aliarnos contra él Argentina, es tu final Estados Unidos ¿Qué? Son Gran Madre Madre Estoy harto de ser tan pequeño Francia, España, ¿me dejáis un poco de territorio? Please Ok, toma vale bro Pero no mucho Oye España, una pregunta ¿Cuántos son 3 más 5? 8 Oye Andorra, ¿por qué conquistaste a España? Oye, me apetecía Bro, ahora soy super poderoso Vosotros Pero que cojones acaba de pasar Gracias por todo Andorra Bro, la península ibérica es mía You, y Francia también Y a ver si Marruecos me deja ya en paz Y Gibraltar es español Ahora sí está todo en orden Uh espera Los youtubers también son españoles Volver al imperio chileno Y también voy a invadir la Antártida Las Islas Malvinas no van a ser ni argentinas ni inglesas Van a ser chilenas Bro, quiero más playas Bro, en realidad me cansé ya de ellas A la verga todo Voy a crear el nuevo imperio mexicano Vosotros ¿Cagasteis? Estados Unidos, se acabaron ya tus boludeces Y estas van a ser las nuevas islas mexicanas España, devuélveme el oro No Argentina, quiero playa Si quieres te doy una provincia con playa Gracias Paraguay, ¿qué haces? Sorry bro Quiero más playa Gibraltar, ha llegado tu momento Espana, cocajones jesus Yo aquí no quiero gringos Bélgica, quiero más territorio Bélgica, quiero más territorio Bélgica, quiero más territorio Gracias.